hola mi gente bienvenidos a mi canal dani arte y en este vídeo le estaré mostrando bueno en varios vídeos le voy a estar mostrando todo el proceso de cómo estoy aprendiendo a pintar yo solamente me manejo en lo que es el carrucillo y el grafito por lo tanto ahora voy a iniciar un curso y mientras vaya tomando ese curso lo que estaré haciendo va a ser pasando todo ese proceso le estaré pasando todos mis errores las pinturas surrealistas que estaré haciendo que serán puro garabatos pero también se la voy a estar pasando por aquí por el canal y otras técnicas también que estaré usando a ver qué tan bueno soy lo que es la pintura por lo tanto en el canal estarán viendo muchísimos intentos fallidos ahora surrealista media rara tenía una colgada por aquí se le estaré poniendo por aquí arriba una foto de la que hice la última vez que no le hice vídeo pero muy pronto a todas esas le estaré haciendo así que solamente le quería decir eso también le quería dar la noticia que ya casi somos 1500 suscriptores muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando y es un pequeño vídeo sobre sobre esta pequeña información así que muchísimas gracias por todo el apoyo nos vemos en un siguiente vídeo